El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 11 de enero, recordamos a San Teodosio. Su nombre significa regalo de Dios. Nació en Turquía el año 423. Sus padres lo acostumbraban desde jovencito a leer cada día con atención una página de las Sagradas Escrituras, lo cual le sirvió muchísimo para llegar a la santidad. Al leer en el Génesis que Abraham agradó a Dios al dejar su patria y su familia para irse a tierra santa y servir al verdadero Dios, dispuso a ser el otro tanto, dejando sus grandes riquezas y su familia. Se fue a Jerusalén. Antes que todo, se fue a visitar el famoso San Simeón el Estilita, el cual le anunció muchas de las cosas que le iban a suceder durante su vida y le dio consejos muy prácticos. Después de visitar en peregrinación a Jerusalén, Belén y Nazaret, se propuso dedicarse a vivir como un religioso solitario, pero luego el temor de tener que vivir sin un director espiritual y por lo tanto quedar expuesto a graves equivocaciones, lo hizo quedarse cerca de Belén, donde vivía el más sabio director de religiosos de esas regiones, el Abad Longinos. Después de ser ordenado sacerdote, recibió de Longinos la orden de encargarse del culto de la iglesia que estaba en camino entre Jerusalén y Belén. Después de los actos de culto, en la iglesia se iba a una cueva solitaria a meditar y a rezar. Pronto vinieron muchos jóvenes a pedirles ser admitidos como religiosos. Él recibía a todos aquellos que demostraban estar dispuestos sinceramente a hacer penitencia y a convertirse. A uno de sus discípulos, el que después fue obispo de Petra, le debemos los datos que vamos a narrar enseguida. A sus jóvenes religiosos les hacía acabar ellos mismos su propia sepultura, una apalada cada noche cada uno, antes de acostarse diciendo, yo he de morir, no sé cuándo, yo he de morir, yo no sé dónde, yo he de morir, no sé cómo, pero lo que sí sé de cierto es que si muero en pecado mortal, me condenaré para siempre. Esto para recordar que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir y que a la hora menos pensada vendrá el Hijo de Dios a tomarnos cuentas y que hay que estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora. Cuando terminaron de cavar la primera sepultura, el abad Teodosio les dijo, La sepultura ya está lista, ¿quién desea ocuparla? Un sacerdote llamado Basilio se adelantó y dijo, Padre, si al buen Dios le parece bien así, yo acepto ser el primero en morir, pero recen por mí y deme la bendición. Teodosio mandó que rezaran por Basilio, las oraciones por los moribundos, y a los cuatro días el sacerdote cayó muerto de repente, sin haber estado enfermo antes, pero estaba bien preparado para la muerte. Un día de Pascua no había nada con que almorzar, los monjes empezaron a murmurar, pero Teodosio les recomendó que tuvieran fe en la divina providencia. A mediodía llegó una recua de mulas cargadas con alimentos, nadie supo de dónde llegaron ni quién las envió. Como la fama de santidad de Teodosio atraía a muchos jóvenes que venían a vivir como religiosos, tuvo que hacer tres conventos más, uno para los que hablaban griego, otro para los que hablaban idiomas eslavos, y el tercero para los de idiomas orientales, como hebreo, árabe y persa, todos cerca de Belén. Los salmos los rezaba cada convento en su propio idioma, pero la Eucaristía la celebraban todos en el templo. También construyó Teodosio, cerca de Belén, tres hospitales. El emperador de Constantinopla apoyaba una herejía que le negaba algunas cualidades a Jesucristo, y para que Teodosio lo apoyara, le envió una gran cantidad de dinero. Teodosio recibió el dinero y lo repartió entre los pobres, y los sermones de este santo producían efectos maravillosos en los oyentes. Una vez, una mujer tenía un tumor maligno incurable, tocó con fe el manto de Teodosio y quedó curada instantáneamente. Señor Dios, gracias por darnos ejemplos tan maravillosos en Tus santos. Te suplicamos que a imitación de San Teodosio, vivamos de manera tan santa cada día, que a cualquier hora que vengas a llamarnos a la eternidad, nos puedas decir aquellas palabras del Evangelio. Bien, siervo bueno y prudente, has sido fiel en lo poco, ahora te constituiré sobre lo mucho. ¡Gracias por ver el video!